¿Qué tal? Tengan todos un excelente día. Vamos a realizar el diseño preliminar de una aeronave. Ya usando todos los conocimientos que hemos adquirido en la primer Masterclass. Si no lo han visto, pues pásense ese video. En XFLR5. Vamos a usar varias herramientas, las cuales voy a dejar seguramente en la caja de comentarios. Para poder realizar también acercamientos que vamos a reflejar en el programa. Dicho esto, empezamos con lo primero que es. Lo primero que tenemos que hacer es analizar un perfil. Que si no lo saben, se puede ir a Control-5 y ir a Análisis. Y damos a Batch Analysis para poder realizar una serie de iteraciones. ¿Qué es esto? Pues pruebas en el perfil a distintos regímenes de Reynolds. En este caso yo ya los tengo hechos. Se le debe dar Analyze. En este caso lo tengo de menos 20 a 60. De ángulo de ataque. Yendo de un régimen de Reynolds de 10,000 hasta más de un millón. Yo le recomiendo también siempre tener su banco de perfiles ya probados. Para que puedan sacar conclusiones lo más rápido posibles. Y así también reducir el tiempo de búsqueda de nuevos perfiles. Y compararlos contra los que ya saben ustedes que sí funcionan. Pero bueno, para poder exportar sus datos. Tenemos que ir aquí a este menú desplegable. Y le damos a Export. Una vez le damos Export, vamos a dejarlo en alguna pestaña. Para que estén en resultados de perfil. Los cuales son los siguientes. Esta tabla de acá nos va a desplegar el comportamiento de los coeficientes de un perfil a distintos ángulos de ataque. Este, aquí lo pusimos hasta 20. Y nos da resultados de coeficiente de levantamiento, de arrastre, de presiones, de momentos. Punto de desprendimiento de capa. Este, en la superficie superior y la inferior. Intra 2, extra 2. Coficiente de presiones mínimo. Y de más. En este caso, como es una superficie bidimensional. No nos va a dar otros datos que da XFLR5 como el coeficiente normal o el coeficiente lateral. Pero esto lo vamos a ver después. Yo aquí, ¿qué les recomiendo? Si quieren analizar algún coeficiente de su perfil. Lo van a seleccionar de la siguiente manera. Curso básico de Excel. Dan Shift, Control y van para abajo. Le dan con la flechita para abajo. Y así seleccionan varios datos. Le damos Control Copy. Para copiar. Y si lo quisiéramos transponer o copiar en una fila y no una columna. Le vamos a dar opciones aquí. Y le vamos a dar a transponer. ¿Qué es esto? Esto porque es útil. Por lo siguiente. Va la parte más importante y esencial en la selección de nuestro perfil. En este caso, yo tengo de forma predilecta el uso de algo llamado QFD. Quality Function Deployment. Que en pocas palabras es la voz del cliente. La voz del cliente que interpreta nuestro QFD puede ser un reglamento, algún lineamiento, alguna función del mercado. Pero debe, en este caso, cumplir sí o sí a cabalidad los objetivos específicos que vaya a tener nuestra aeronave. Vamos a hacer un listado de todo lo que creemos es importante. Cumpla nuestra aeronave para que tenga un buen funcionamiento. Cada aeronave tiene un objetivo específico. Cada aeronave debe de cumplir con su razón de ser, su motivo. Y es nuestra función como ingenieros o como diseñadores. Entonces, el identificar qué tanto valor tiene una función sobre otra para, en detrimento de las que tienen menor valor, se le pueda dar cierto cumplimiento o no a dicha variable. Que en pocas palabras es darle importancia a una variable más que a otra. En este caso, hemos elegido tres variables principales para nuestra aeronave que vamos a hacer. Se le da también los cómos, se van a dar cumplimiento a dichas variables, que son estas de acá. Y se le da una puntuación relativa. En este caso, va de 1 a 9. 1 siendo el menor valor y 9 siendo el mayor. Y con esto, podemos determinar qué tanta importancia tiene algún cómo. Dichos cómo los enlistamos aquí. Les damos su puntuación, su importancia relativa. Y mediante un pareto que nos identifica el famoso 80-20, que es con el 20% del esfuerzo, doy cumplimiento al 80% de las necesidades. También hay otras interpretaciones de ese 80-20, pero en este caso es así. Vamos a darle importancia a nuestros cómos según esa regla 80-20. En este caso, el coeficiente de levantamiento de 4 a 15 grados fue una de las variables escogidas debido a que queremos levantar mucho peso antes que el que tenga poco arrastre. Y elegimos menos 4 a 15 grados porque la literatura nos dice que es un buen rango de vuelo para nuestro perfil alarg. Lo mismo, hemos escogido la eficiencia, que esto se puede traducir en la penetración de nuestra aeronave. También escogimos la facilidad de manufactura, obviamente, y el espacio para llevar una vida. Ahora, empezamos con los coeficientes aerodinámicos. Vamos a darle control copy. En este caso sería nada más de menos 4, por ejemplo. Y podríamos transportarlo a nuestro QFD de la siguiente manera. Así es como lo pegaríamos. Y así vaciamos por cada perfil que querramos analizar. Estos perfiles que hemos puesto aquí ya llevan una investigación previa basada en la literatura. Yo les recomiendo que si escogieron en su QFD que quieren dar cumplimiento a estos criterios, investiguen qué tipo de perfiles se acercan a dar cumplimiento a dichos criterios y así reducen la cantidad de perfiles. Y no tienen que analizar los miles que existen en Internet. Y pues sí, aquí yo ya tengo 6 perfiles escogidos, de los cuales he vaciado su información que he interpretado en XFL-R5. Les doy su ponderación y esto lo hago diferentes Reynolds. Y pues nuestra aeronave no solamente va a estar en un tipo de flujo. Según si está en ascenso, si está bajo alguna turbulencia de improvisto, va a comportarse de una manera u otra nuestros coeficientes. Entonces, aquí vaciamos nuestro coeficiente de levantamiento a el Reynolds calculado, que estaría más bajo. También aquí lo vaciamos, pero ahora el CL contra CD, que es otro que se puede sacar de XFL-R5. Y lo mismo lo vamos a hacer a diversos Reynolds, 400 y 600. Miren, correcto. Ya aquí estos datos, estas tablas nos lo interpretan y le da cierta ponderación. Lo mismo con su homólogo geométrico. Vamos a darle cierto puntaje según las propiedades geométricas. En este caso puede ser el porcentaje de espesor. Esto significa que por una unidad de cuerda va a tener un 12% también de espesor respecto a la cuerda total. Aquí le damos ponderación a ello. Le dimos mayor ponderación a la que tiene mayor espesor debido a que es más fácil de manufacturar y debido a que tiene mayor grosor, va a tener mayor eficiencia estructural. Esto es una generalidad, pero es así. El borde de ataque, del borde de fuga, de las cuerdas de intra 2 se le da una ponderación aquí de 1 a 3 en el caso de este tipo de tabla y también se saca su ponderación. Y finalmente las interpretamos en algo llamado AHP. De aquí podemos sacar por qué un perfil es mejor que otro. El Epler 420 fue el escogido para este avión en específico. Da cumplimiento en mayor medida a los coeficientes al mismo tiempo que da cumplimiento a las facilidades de manufactura. Esto es imperante. La facilidad de manufactura sí están a punto de probar algún método nuevo. ¿Por qué fui tan específico en esto? Porque queremos llegar a la mejor o mejores geometrías que podamos tener antes de llegar a una manufactura. Queremos tomar la mejor decisión posible. Este es el primer paso. Ahora, ¿qué pueden hacer con estos datos que ya hemos sacado? Pueden simplemente usar este perfil, el Epler 420, o lo pueden combinar con alguno de los otros perfiles para tener propiedades mixtas, no quedarse con una sola. En este caso, el Epler 420 no nos da tan buenas propiedades aerodinámicas como lo da el CH10. Pero el CH10 es más difícil de manufacturar. Entonces, ¿qué procede? Podríamos hacer una conjunción, una interpolación de dichos perfiles. Y para allá se dirige la siguiente parte de la clase. Vamos a realizar una prueba para juntar perfiles. Yo puse un perfil NACA6412 y 7412, que si no se acuerdan, los podemos generar automáticamente aquí en NACA Foils. Los analizo primero, Batch Analysis, ya saben. Y yo lo que hice aquí fue crear un nuevo perfil. Como, en Foil, en Interpolate Foils. Y puedes coger mis perfiles que quiero interpolar. En este caso fue el 6412 y el 7412. Y me quiero acercar más al 7412. No sé por qué. Tal vez quiero más levantamiento. Recuerden que la serie NACA, mientras más grande es este número, más curvatura va a tener. Y generalmente tiene más levantamiento. Entonces, no me quiero acercar a este, ¿no? No, lo voy a poner al 50%. Y fue el perfil que yo generé aquí, que le puse Malcom porque está en el medio de estos dos, ya sé, o mediante. Pero, ya una vez hemos sacado este perfil, nos hemos percatado de que la pequeña puntita de aquí no ha salido cerrada. Esto muchas veces sirve para, si queremos hacer, afrontar la adversidad de un gradiente de presiones que esté descontrolado en un flujo, por ejemplo, muy energético, muy turbulento, que es el que normalmente se llega a generar en la punta, mientras más se aleja del borde de ataque. Sin embargo, también, si quisiéramos cerrarlo, que es el caso que hice aquí con Malcom 2, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Y cómo? Lo que hice aquí es tomar a Malcom 1 y le he intentado editar las coordenadas y esto se puede hacer manualmente, justamente para cerrarlo. Aquí, pues, este, es de los últimos puntos aquí, le voy que a cero. Y así me voy acercando y lo voy así, que alejando, que alejando, que alejando, que alejando, que alejando. Tiene esta superficie como rara que se hizo porque lo hice sin alguna función matemática que me diera la curva correcta para eso, pero no por eso necesito quebrarme el cerebro. Vamos a ir a una de las partes que me faltó en la primera masterclass, que es el inverse foil design. Esto es clave. Nos vamos a fijar aquí en cómo está la curva de Malcom normal, que fue generada de manera, por interpolación lineal, y nos damos cuenta que sus curvitas, pues, están más o menos suaves. Lo que más nos importa normalmente es la curvita de aquí, que representa la superficie del extra 2. Porque el extra 2, como les dije en la primera parte de la masterclass, es la que más importa al momento de generar downwash. Downwash es lo que nos da la fuerza hacia abajo y por lo tanto, su reacción hacia arriba será el levantamiento. Qué tan suave sea esta superficie de aquí va a ser determinante para tener una buena superficie sustentadora, un buen perfil alar. Vamos a comparar nuestro Malcom 1 hecho automáticamente por el programa contra nuestro Malcom 2. Esto lo vamos a hacer extrayendo un perfil. Y fíjense en esta zona de aquí. Es más, vaya, no es suave. Y vamos a acercarnos para que lo vean bien. No es tan suave como el Malcom 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo prefiero usar Mixed Inverse porque es más sencillo. Full Inverse tiene más funciones para suavizar estas superficies o darle alguna forma a nuestro perfil. Pero bueno, esto van a ser algunas generalidades. si quieren investigar más de cómo es el diseño inverso, yo les recomiendo que vayan directamente al capítulo 8 del Goodmon Zone que se dedica simplemente a los perfiles salares y a sus propiedades geométricas. Aquí lo que vamos a hacer, ya para no hacerla larga, yo le voy a dar Mixed Inverse, le voy a dar a Show Spline, le voy a dar a New Spline, y le voy a dar aquí, aquí, que son las zonas que queremos cambiar. Voy a darle aquí para hacerlo más suave. Voy a bajar esto también de aquí y de aquí. Y finalmente voy a aplicarla, voy a marcar la modificación que se va a hacer de dónde a dónde. y esto normalmente se hace para darle más suavidad aún a la superficie. Lo pueden poner o no, yo siempre lo pongo. Le vamos a dar más iteraciones para que nos crea la mejor posible. Le vamos a dar Execution y finalmente nos ha dado una superficie más suave. Ok, esta es la nueva línea que tiene nuestro perfil y si nos damos cuenta vamos a dar este de aquí es nuestro nuevo perfil, la línea que pasa por aquí. Este de aquí es el viejo. Si se dan cuenta aquí pues no iba decreciendo tan este tan uniformemente como lo está haciendo nuestro nuevo perfil. Y es eso, hemos suavizado la superficie para que el flujo que se está al final pues generando un gradiente de presiones debido a la deflexión de flujo sea lo más útil para nuestra geometría. La distribución de las presiones sea lo más suave y eficiente posible. Y es lo que hemos logrado aquí. Ahora queremos pues extraer nuestro perfil el Malcolm 2 Modifier y le voy a poner Malcolm 3. Ok, Malcolm 3 ya lo tengo aquí y ahora lo quiero analizar. Voy a analizar a Malcolm 3 le voy a dar a Subdash Analysis. Sinceramente no me gustaría hacer tantas pruebas solamente lo voy a dejar en 200 para poderlo comparar con los demás y ver si hemos logrado un mejor o peor diseño. Esto lo van a hacer a base de sí, prueba y error pero también lo pueden hacer a base de conocimientos. Deben de saber qué partes deben sustituir o cuáles no para dar un resultado u otro. Malcolm 3 como esperábamos no este déjenlo pongo con sus reinos correspondientes. Malcolm 2 nos ha dado le voy a cambiar el color para que se vean nos ha dado un CL ligeramente menor que su hermano Malcolm 2 que tenía una superficie menos suave. Sin embargo en el proceso también hemos reducido ligeramente el cd mínimo y casi nada realmente ahí nos damos cuenta de que no hemos hecho algo bien algo tan bueno o sea lo hemos hecho nada más ya saben cómo modificar con inverse design otra función que les pueda dar de aquí es en full inverse design nos vamos a fijar aquí en Malcolm normal y vamos a ver el Malcolm modificado que vamos a lograr ahora en este caso el training edge angle es nada más y nada menos que la abertura que va a tener nuestro perfil de aquí si la reducimos a un 5% de un 5% de ángulo de ataque y le damos execute si se dan cuenta hemos reducido el espesor debido a que reducimos este de aquí y esto mismo lo podemos probar la podemos extraer podemos extraer este Malcolm Malcolm 4 lo podemos probar una vez ha terminado el análisis vemos y wow Malcolm 4 tiene un CL de mucho mucho más que sus hermanos incluso más que el original entonces hemos visto que hemos cambiado en Malcolm para que llegara a ser Malcolm 4 Malcolm aquí tiene mayor abertura Malcolm 4 por lo tanto este hay esto se parece mucho a los perfiles como el C-Lig 1223 que si bien es más difícil de manufacturar tiene mayor CL esto debido al que está haciendo más trabajo los vectores del campo de velocidades ahora sí que todos estos streamnets que están aquí todo el aire que pasa por aquí hace más trabajo para ir de un punto a otro sin embargo sale con mayor fuerza va a salir con mayor fuerza en forma de downwash no nos ha aumentado mucho el arrastre realmente es este de aquí y es mucho más eficiente vaya parece que hemos creado un muy buen perfil vaya iterando probando y cambiando cosas pero bueno antes de este llegar a la parte tridimensional del ala quiero enseñarles un poco de lo que son los flaps porque es importante esto vamos a sacar varias cosas de aquí para ello voy a ir a este archivo que ya tengo de flaps y les voy a mostrar cómo se coloca uno y les muestro el perfil normal en una flare 423 aquí con una deflexión de esta parte del trailing edge de 15 grados para arriba aquí otra de 15 grados pero para abajo aquí otra de 30 grados pero para abajo esto nos va a dar más cl este nos va a dar menos cl y aquí tengo otro pero con un slat un slat es algo que nos aumenta todavía más la este la superficie de arriba y por lo tanto va a haber mayor language pero bueno este estos se colocan de la siguiente manera van a foil van a set flap creo que esto lo había dicho en la primera masterclass pero no se preocupen nada más que este porcentaje de la cuerda se quiere por ejemplo este si se quiere aquí a un 20% que aquí al 20% de la cuerda antes de el centro aerodinámico este se ponga dicha deflexión igual lo mismo para el trailing edge esto puede ser un flap puede ser un alerón puede ser este cualquier cosa y pues si se le da a que grosor se quiere normalmente los de el trailing edge se les duele se le da un poquito más de espesor debido a que si se reenergiza el flujo no se pierde tanto en las ranuras que puede llegar a tener pero bueno aquí lo he dejado así para su consideración de aquí pues ya saben analizamos nuestros perfiles sacamos alguna gráfica algún Reynolds que nos interese vamos a vaciar esos datos en un este vamos a vaciar esos datos en un Excel este Excel por ejemplo he sacado estos datos aquí del CL a diversos alfas y eso los voy a transportar a una tabla general que me compare todos pero antes de ir para allá quiero que se fijen en esto aquí hay un ángulo de menos 16 a menos 20 esto lo llega a ser el programa cuando hay problemas con la entrada en pérdida cuando hay este no necesariamente que entre en pérdida por ejemplo aquí no está entrando en pérdida de menos 8 a menos 12 pero si hay problemas con cómo está haciendo iteraciones la viscosidad y simplemente hacer más y más pruebas tal vez lo pueda solucionar pero no es lo más rápido y no por ello este va a cambiar mucho de lo que vamos a hacer a continuación si vamos a copiar nuestros datos tengan cuidado de que coinciden los ángulos de ataque con los que van a poner en la tabla general vamos a pegar nuestros datos según lo que querramos aquí les pongo esta de el perfil sin flap aquí de otras con flap y de aquí vamos a sacar datos pero antes de que yo quiero que se fijen en las partes en amarillo por ejemplo aquí hay algunas secciones por ejemplo entre menos 1 y 0 de ángulo de ataque de este que nada más es el el flap hacia arriba que pues se pierde entonces nada más vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar un promedio entre el que está arriba y el que está abajo y nos va a dar el dato que se encuentra entre esos dos datos total no es correcto contra la realidad pero es un buen acercamiento llenar esos datos que pueden quedar vacíos y sabemos que pues no va a entrar en pérdida en el caso de que sean varios los datos que se llegan a perder por ejemplo de menos 8 a menos 12 lo que podemos hacer es es hacer una interpolación lineal es este básicamente tomar una resta del valor superior contra el inferior dividirlo entre el número de estaciones que puede llegar a tener aquí son 8 antes de llegar a este punto aquí y ese valor es el intervalo que va a haber que se va a estar sumando por cada uno y por tanto debo sumar el valor anterior entonces voy a dejar fijos el superior y el inferior los intervalos y de ahí lo sumo al anterior repito ese procedimiento nada más poniéndolo aquí y así termino llenar los datos este dioso es cansado tenemos que fijarnos bien que no se nos pierdan los ángulos de ataque pero es un buen acercamiento y esto finalmente nos va a dar la siguiente gráfica de aquí es muy importante es muy muy importante si lo que queremos es un comportamiento de CL superior al del perfil pues quieto sin cambio en su geometría debe ser mayor que esta pendiente azul que se muestra aquí porque este es el del perfil normal entonces todas estas opciones nos dan un CL mayor y son justamente las de el slat inclinado amarillo este amarillo de aquí es el del flap extendido hasta los 30 grados que no entra tal cual en pérdida sino hasta este punto y ahí es donde deberíamos considerar que debe de parar dicha inclinación de nuestro perfil entonces aquí pueden sacar todos esos datos esto es importantísimo que lo conozcan hacer este tipo de tablas este tipo de gráficas porque permite conocer qué tan bien se va a comportar o no nuestro perfil dependiendo de si le ponemos flaps si le ponemos slats y a qué inclinaciones nos conviene hacerlo antes de que puse prácticamente el mismo resultado o los mismos resultados una vez hemos determinado todo lo relacionado al perfil y lo hemos analizado sacaremos conclusiones de sus datos para poderlos interpretar en conjunto con la potencia disponible de nuestro motor esto no voy a ahondar mucho pero quiero recalcar que se sacan algunos datos referentes a la potencia del motor de las aspas que puede llevar en caso de ser un motor a tracción de tipo propela y a partir de ello se pueden sacar datos como son las velocidades a las que va a estar a distintos regímenes de vuelo como son en el despegue el ascenso el crucero y el giro como nuestra aeronave no está hecha para dar giros a grandes velocidades o a grandes inclinaciones vaya no es un avión diseñado para ser acrobático no vamos a tener tantos problemas con los giros de aquí he sacado cuáles son las relaciones de tracción contra peso y donde más nos importa es en el ascenso debido a que ahí es donde el mayor la mayor relación de carga o factor de carga va a hacerse precedente aquí hay algunas de las ecuaciones que están interviniendo en dicha relación de dicho régimen y pues bueno este tipo de ecuaciones las pueden encontrar en el Cusmonso para el despegue para el ascenso para el crucero y para los giros estos datos nada más están aplicados a un solo tipo de carga al ar sin embargo no por ello este lo vamos a hacer de menos aquí le puse la relación de carga al ar en el peso máximo que estaba este destinado a cargar en este caso son unos 20 kilogramos ahí pero dichos datos nos sirven para realizar una tabla todavía un poquito más grande varias iteraciones esto es para diversas cargas al ar en este caso he puesto un rango de 10 newton sobre metro cuadrado hasta los 150 para así ir iterando y llegar a una relación cada vez más específica nos ha dado en este caso una relación de 113.6 y .394 esto que significa esta es la carga al ar y esta es la relación de potencia peso más óptimas y esto lo sacamos gracias a las relaciones que les he mostrado hechas una y otra vez a diversas cargas al ar esto lo pueden variar de diversas formas si conocemos cuál es la atracción de nuestro motor de ahí podemos sacar el peso posible que podemos cargar además de la superficie al ar óptima para hacerlo en este caso lo que hemos intentado sacar es la superficie al ar porque es lo que vamos a diseñar ahorita y sale de esta relación de aquí de este 113.6 pero antes que nada quiero recalcar que hay que sacar algunos otros factores que no vienen en las relaciones de motor que hemos mostrado anteriormente por ejemplo la velocidad vertical esta la he mencionado pero prácticamente se calcula con la relación de ángulo de ataque y velocidad disponible en algún punto de algún régimen de vuelo en este caso la he calculado en el despegue el ángulo de ataque máximo también que en el que alcanza el coeficiente de levantamiento máximo porque es la sección más crítica del régimen de vuelo como hemos mencionado entonces con la IDC nos sale también este hemos definido un ángulo de alabeo máximo que son los 40 de ángulo de alabeo esto para porque no está hecha nuestra nave para dar grandes giros les voy a mostrar qué pasa si damos qué le va a pasar a la potencia si le damos por ejemplo que queremos que dé un giro de 90 para hacerse enorme dicha velocidad dicha potencia que requiere y esto debido a que para dar ese tipo de vueltas el factor de carga aumenta bastante ¿qué más? aquí hemos hecho una aproximación del factor de eficiencia de 2 igual pero para una la rectangular esto se puede hacer de mejor manera ya con una geometría bien definida pero esto solamente es un acercamiento seguramente este factor de eficiencia aumentaría bastante y tiene que ver con lo que les había dicho de que hay distintas platforms o geometrías tridimensionales que dan diversas distribuciones de levantamiento más eficientes que otras también está el factor de arrastre inducido hay varias fórmulas para sacarla pero aquí he usado una que simplemente nos relaciona lo que es el factor de eficiencia y el alargamiento es como la más sencilla y a partir de eso se sacan todos estos datos ok queremos aproximar primero que nada la superficie alar queremos tener una superficie alar para empezar a trabajar sobre ella y esto lo podemos hacer muy fácilmente con ecuación de levantamiento y la vamos a relacionar con nuestra relación de carga contra superficial esto de la fórmula de levantamiento al despejarla igualando el levantamiento al peso total que puede cargar la aeronave en este caso le he puesto 21 kilogramos multiplicando por la gravedad multiplicando por este factor de 2 sobre la densidad por el coeficiente de levantamiento que nos da nuestro perfil al ángulo de ataque máximo y en este caso yo he colocado la velocidad de ascenso esto se calcula con algo llamado envolvente de vuelo es un valor bastante cercano a lo que hizo el avión en la vida real pero también pueden ir haciendo pequeñas aproximaciones por ejemplo total no tenían esta velocidad al inicio de 11.2 sino tenían una de 14 así van poco a poco hasta que llegan a una configuración final aquí he puesto ya el 11.2 porque vamos a ir directo a la aproximación final y así esto esta ecuación nos da 1.71 metros cuadrados en la superficie del arro lo mismo podemos sacarlo de la relación W sobre S es igual al factor que nos sacó aquí el óptimo de 113.6 yo aquí lo voy a colocar dividiendo y pues sí aquí nos da una superficie de 1.77 metros cuadrados y si se dan cuenta se parecen bastante se parecen bastante bastante ya una vez que se parecen nuestros datos pues podemos sacar como una conclusión de que nos estamos acercando bastante a lo que la realidad nos exige tener una superficie al arro pues de 1.7 1.77 por ahí yo aquí he hecho un promedio entre ambas superficies y he sacado 1.74 entonces que podemos hacer con esto podemos escalar algunas de las alas que les he proveído en la en el XFLR5 de wind platforms por ejemplo aquí hay una elíptica y una rectangular hay una trapezoidal ok aquí les quiero mostrar la trapezoidal como está aquí con una envergadura de 2 metros ok vamos a darle current plane vamos a darle este scale wing en este caso yo lo que quiero es alargar la el aspect radio a 1 de 9.4 ahorita voy a andar en el aspect radio y vamos a poner así nuestra superficie escogida de 1.73 excelente si se dan cuenta ya tenemos nuestra área de 1.73 nuestro aspect radio de 9.25 y de ello hemos sacado una envergadura de 4.03 metros o sea 4 metros con 3 centímetros y justamente se parece nada más se pasó por 3 centímetros a la de la configuración final que tuvimos para el avión que vamos a hacer si queremos exportar nuestra ala le vamos a dar edit wing le vamos a dar export wing to xml file lo vamos a guardar le vamos a darle aquí a 6 vamos a darle define a new plane import wing define import wing from xml file en nuestra ala solamente tenemos que cambiar el perfil aquí en este nuevo archivo yo no tengo el perfil pues ya puesto pero sí así es como le importaría hasta ahora ya tenemos una forma de interpretar los datos del perfil pasarlos a una una relación de superficie al ar peso y potencia disponible basado en el motor que tengamos aquí pues les digo pueden hacer como sus relaciones de este geométricas de el motor y el spinner todo eso que vaya a tener su motor o motores sacan factores o este cuánta en cuánto empuje disponible tienen estática y en movimiento todo esto se puede interpretar aquí y ya con eso tienen un valor óptimo y de aquí pueden sacar de una manera como más formal una superficie al ar y vemos que coincide con la superficie al ar bueno es bastante parecida a la superficie al ar de la ecuación normal de levantamiento yo les recomiendo que no se queden simplemente con con la geometría con una solo geometría sino que prueben varias la elíptica si bien es la que más nos da eficiencia no necesariamente es la mejor les digo podemos usar la trapezoidal la tapered pues le sacamos ahora sí que todos esos datos y nos da una eficiencia bastante buena y esto como primera iteración no esta geometría se debe tener no solamente a la superficie al ar sino a las restricciones geométricas por ejemplo si vamos a estar en un hangar con ciertas dimensiones y nuestro nuestro avión tiene una envergadura de 30 metros pero el hangar nada más es de por ejemplo unos 28 metros pues vamos a tener que hacer modificaciones en nuestra ala para que quepa y siga teniendo la misma superficie por ejemplo poniéndole un flechado vamos a vamos a dar la que envergadura de 2 metros lo vamos a dar un offset en esta sección de aquí equivalente a así y esto les parece unos 6 y listo si se dan cuenta se va pareciendo un poquillo a un avión comercial es más si le queremos cambiar la cuerda para que esta sección de aquí sea un poquito más gruesa se parece un poco a un avión comercial bueno al ala de que tendría un avión comercial porque ahondaba en lo de la geometría este en la en el espacio disponible porque finalmente nuestra ala nos va a generar sustentación pero al mismo tiempo no tenemos con que controlarlo para ello requerimos superficies de control como son los estabilizadores horizontales y verticales o una conjunción de ambos como pueden ser los rudervators que se hacen con empenajes en V o como también son los empenajes en A todo esto nos va a controlar el momento en este caso negativo que va a ser para acá que pueda generar el ala haciendo un momento positivo y así dando una aeronave estable ¿por qué es importante eso? porque solo así podemos tener vuelo recto nivelado y pues no queremos un avión que esté yendo de un lado para otro ¿no? ok excelente lo que sigue ahora es hacer los análisis pertinentes para ya nuestra superficie tridimensional los cuales suelen estar relacionados con el slope total del ala lo que es el cálculo de la distribución de levantamiento añadirle un torcimiento geométrico o aerodinámico y hacer correcciones respecto a la superficie primaria que tenemos que puede ser agregarle winglets u otras superficies en este caso ya que tenemos nuestra ala vamos a hacer un análisis tridimensional que en este caso yo les recomiendo hacer el vortex latix method para una serie de ángulos de ataque que se encuentren en el rango del ala pueden llegar a tener problemas con que no itere que significa esto que hay ángulos que no va a agarrar pero no se preocupen ustedes siguen haciendo pruebas y pueden también hacer algunos chequeos que si estén algunos ángulos de ataque no los está agarrando debido a que el Reynolds es muy alto o muy bajo en algún punto del ala esto lo pueden solucionar yendo a la parte del perfil en control 5 yendo a su perfil que han analizado volver a dar en batch análisis y aumentar el rango de números de Reynolds además de aumentar el rango de ángulos de ataque entonces esto es para solucionar los problemas en los que necesitaran vamos a darle control 6 para ir a nuestro avión como yo solo quiero ahorita analizar el ala vamos a darle aquí igual análisis define an análisis yo aquí lo que les recomiendo siempre siempre es que usen Vortex Lactics Method para analizarlo de manera viscosa o sea que los resultados toman en cuenta la capa límite y todo lo que tiene que ver con la creación de vórtices que pueda originarse en el ala y esto pues obviamente nos va a cambiar bastante las gráficas nos van a pasar de un modelo ideal que sería como el LLT a algo más cercano a la realidad no les recomiendo tomar el 3D Panels porque ya ven integrado en el Vortex Lactics Method entonces tampoco usen el Vortex Lactics Method 1 porque no tomen en cuenta el deslizamiento de las partículas de la raíz a la punta entonces en inercia yo les recomiendo que hagan primero una estimación de cuánto podría llegar a pesar su ala si quisieron usar alguna cantidad de masa pero eso ya sería hasta que ya tengan el avión final por ahora no usen alguna masa no solamente usen tal cual como está en el propio programa no usen masas conocidas aún ok esto nada más cambia el marco de referencia déjenlo sobre el plano XY realmente no cambian mucho los resultados unos de otros pero sí esto es los datos del aire los pueden cambiar respecto a las condiciones climáticas en las que saben que van a volar sí o sí por ejemplo si quieren lanzarlo su avión a 2100 metros sobre el nivel del mar que sería el caso de la Ciudad de México 2000 metros a una temperatura media de 20 grados ya se los va a sacar en automático y drag extra esto lo pueden si ya saben dónde va a haber algunas partes por ejemplo algunos salientes como este reductores de vorticidad o algún boom que vaya a salir del ala lo pueden colocar ya conociendo cuál sería su coeficiente de arrastre pero no yo no lo recomendaría hacer si solo quieren analizar ya hemos analizado bueno ya va a cargar su análisis le van a dar aquí le van a dar en analyze yo les digo que siempre hagan una secuencia que vaya del ángulo de desplome inferior al ángulo de desplome superior si quieren un poquito más también funciona y se los va a analizar si hemos analizado correctamente el perfil nos va a analizar correctamente el ala y ya que hemos analizado el ala tiene que salir algo así algo así de completo aquí pueden seleccionar algunas opciones como es la línea de levantamiento el drag inducido se ve algo así el drag viscoso que todavía le agrega un poquillo más de arrastre aún aquí pueden ver el language que entonces si se dan cuenta tiene que ser proporcional a la línea de levantamiento correcto porque esto es acción y esa es la reacción también deben ser capaces de ver cómo se comportaría el string o ya tal cual la vorticidad si se alcanzan a dar cuenta se empiezan a hacer algunos remolinos que es cuando se junta la superficie inferior del inter 2 y el extra 2 en la superior y empiezan a formar como estos remolinillos también pueden ver cómo se comporta el momento el ángulo el coeficiente de momentos lo debería mandar como por acá para que cuando le pongamos un empenaje que ahorita lo vamos a ver este nos va a dar el momento para acá y entonces vamos a tener el vuelo recto nivelado eso es en el caso de que querramos lograr levantamiento inversamente si queremos que el avión vaya para abajo pues el coeficiente de momentos debería ir para acá y este para este acá ok podemos aquí sacar el coeficiente de presión por la precisión dinámica que realmente es una fuerza sobre una superficie nada más expresiones y esto me gustaría andar ahorita con un excel porque si queremos probar en la vida real un perfil nuevo o queremos diseñar como les decía anteriormente un perfil y lo queremos probar lo que vamos a sacar y hice un video al respecto hicimos un video al respecto y yo con mis compañeros en mi salón que incluye poner un perfil alar ya construido en un túnel de viento calcular las condiciones de presión atmosférica estáticas que vamos a tener más las dinámicas o sea cuál es la el coeficiente de presión en cada punto del perfil a distintos ángulos de ataque y así podemos calcular el coeficiente de presiones ya general a partir de ese coeficiente de presiones local y general podemos calcular los coeficientes normales y de momentos que pueda tener nuestro perfil y de ahí también los coeficientes de levantamiento y de arrastre esto para qué sirve si queremos calcular la posición del coeficiente de presiones y el coeficiente digo la posición del centro aerodinámico esto es muy útil la posición del centro aerodinámico y vamos a saber si hicimos un buen perfil si se mantiene dentro del primer cuarto del perfil justamente en el punto 25 o en los alrededores puesto que es el lugar donde se debe concentrar la mayoría de la fuerza de reacción del downwash que es el levantamiento sí y esto este cálculo de aquí se usa mucho para poder determinar lo que es la posición el ángulo que tendría el centro aerodinámico respecto al inicio de nuestra ala que sería el swept angle ya una vez que tenemos la medida de nuestro perfil en la raíz y tenemos nuestra medida del coeficiente del centro aerodinámico ya podemos determinar donde estaría el centro aerodinámico en este caso si nuestro perfil de raíz es de 48 centímetros quedaría un centro aerodinámico en los 12 centímetros esto nomás es una formalidad entonces continuando también podemos ver cómo se comporta el coeficiente de presiones a distintos ángulos de ataque vamos a ver que va a ser cada vez menor en el extra 2 debido a que está levantando más recordemos que mientras sea menor la diferencia de presiones aquí respecto a la de abajo pues va a levantarse más y viceversa vamos a tener altas presiones aquí si estamos en ángulos de ataque negativos porque ahora la fuerza va dirigida para abajo y por último lo podemos animar para ver cómo se comporta para que lo vean un poquillo mejor si queremos ver cómo se comporta por ejemplo los vórtices a distintos ángulos de ataque podemos hacerlo excelente yo no le agregaría más a esta parte de la animación y todas estas pequeñas visualizaciones que podemos hacer de dicho análisis sino que ya me iré directo a extraer los datos que sería ir aquí como ya sabemos export results los resultados ya los he sacado y los he interpretado aquí en esta tabla yo nada más he dejado aquí alfa contra coeficiente de levantamientos porque vamos ahora a calcular lo que es el slope algo clave el slope es la pendiente de el coeficiente de levantamientos que va a tener ya nuestra superficie tal cual lo que hemos hecho es sacar los datos del coeficiente de levantamiento distintos ángulos de ataque hemos hecho aquí nuestra este nuestra gráfica hemos calculado el ángulo bueno la pendiente de esta gráfica tal cual y a partir de ello hemos sacado la efectiva esto se calcula multiplicando la pendiente normal por un factor de 2 por la envergadura que sabemos que es de 4 metros y dividiéndolo por el perímetro el perímetro como lo calculamos pues fácil si tenemos aquí nuestra geometría déjame colocar un poquito mejor sabemos que esta parte es rectangular entonces calculamos aquí que 100 centímetros un metro otro metro acá más pues aquí con trigonometría sabemos que este de aquí va a medir un metro con 8 centímetros y este va a ser no este es de prácticamente un metro y este es de un metro con un centímetro lo sumamos aquí a la de 29 centímetros que es la cuerda de punta y lo multiplicamos por dos porque esta es más la semienvergadura esto nos va a dar un total de 6.6 metros correcto ya tenemos entonces nuestro ángulo bueno nuestro slope efectivo y esto nos va a servir bastante para calcular algo llamado distribución de levantamiento ¿qué es la distribución de levantamiento? pues la teoría de lifting length theory tiene por objetivo plantar a un cuarto justamente del ala porque ahí es donde está el centro aerodinámico tiene por objetivo plantar ahí una línea en la que se distribuían todas las fuerzas de levantamiento que se encuentran en el ala en dicha sección y pues representarla a lo largo de cada parte de la envergadura aquí lo hemos representado entonces cómo se vería en distintas estaciones esto va del 0 al 1 contando la envergadura como si fuera una unidad pero la unidad en este caso sería de 2 metros es una semi envergadura de 2 metros y se hacen estaciones justamente para hacerlo de manera más universal de aquí se calcula cuál sería el coeficiente de levantamiento en cada punto del ala qué ocurre en la vida real nuestra sección central generalmente tendría más levantamiento porque es donde más se concentra la succión del aire bueno el aire que queda atrapado por el efecto de nuestra ala al pasar por el aire y esto se irá disminuyendo mientras más nos alejemos de la raíz qué es lo que busca entonces la aerodinámica el área de aerodinámica queremos que el coeficiente de levantamiento se mantenga lo más estable posible respecto al de la raíz porque va disminuyéndose porque lo hace porque mientras más se aleja del ala mayores son los efectos de la vorticidad y menor aire va registrando esto es lo que les explicaba en la teoría de levantamiento que está como cuchara virtual que tiene arriba de nuestra ala va disminuyendo mientras más aleja de la raíz que buscamos entonces que se mantenga lo más lineal posible cómo hacemos esto pues hay varias formas entre ellas está el torcimiento aerodinámico que es cambiar el perfil a lo largo de la envergadura y el torcimiento geométrico que es ir torciendo el ala mientras más negativo sea respecto entendiendo como negativo se vaya inclinando para adelantar así que entre en un ángulo de ataque negativo ok si lo hacemos negativo esta línea se va manteniendo más que otra cosa podemos determinar de la teoría de la distribución de levantamiento que si usáramos una superficie que tenga una superficie rectangular que se le dice Hershey bar esta distribución de levantamiento pues se vería socavada no se mantiene lineal si se dan cuenta pues se va inclinando para abajo y pues vamos perdiendo sustentación y esto tiene que ver con la eficiencia que va a tener dicha superficie aquí la que creamos hace rato pues tiene algo llamado taper radio que es este de acá es la diferencia entre la superficie la cuerda de la raíz y la de la punta y esto unado a un torcimiento geométrico pues nos va a dar el doble de este de distribución de levantamiento bueno no el doble me refiero que va a mejorar bastante entonces ya como se determina esto les voy a dejar un documento que trae paso por paso como se va calculando cada uno de los datos que están aquí pero en esencia es determinar cuáles son nuestras estaciones respecto a nuestra envergadura real por ejemplo nuestra envergadura es de dos metros y tenemos estas estaciones que ya están fijas ahorita les voy a decir por qué fijas pues ya las vamos a a colocar aquí nada más se multiplican y ya si es de dos metros y la estación es la punto dos entonces va a salir punto cuatro y así nos seguimos correcto entonces ya podemos pasar a la siguiente parte que son los factores LA y LB para poder determinar CLA y CLB ok ¿cómo se determinan estos? lo primero que tenemos que hacer es ir a las tablas que les voy a dejar son las tablas de Anderson se encuentran en la teoría de Theory of Wing Sections quieren ver más pero prácticamente es esto si queremos calcular LB tenemos que ir a este estas tablitas ¿no? por ejemplo este es el la el TP Radio los 48 de raíz van abajo y los 29 de punta van arriba ya se divide y da punto 6 ahora muy cercano a punto 6 y esto nos va a dar esta columna de aquí ahora vamos a tener aquí nuestro aspect radio en este caso nuestro aspect radio es de 9.25 y se encuentra entre los valores de 8 y 10 entonces vamos a nuestra tablita vemos que estos son los valores que están pues estos dos valores que están aquí son los que se encuentran en 8 y 10 y vamos a hacer algo llamado interpolación lineal se dan cuenta que ya lo he colocado 8 y 10 9.25 en nuestro aspect radio y colocamos los otros valores y menos punto 30 32 vamos a darle aquí nuestro valor y una vez lo hemos calculado vamos a hacer lo mismo es algo tedioso es algo tardado pero se tiene que hacer y vamos a hacer lo mismo para todos estos datos aquí y para estos de acá igual como vieron esta tablita esta tablita era para este LV en la estación 0 lo mismo tiene que hacerse para la estación 2 punto 2 la de punto 4 y así está llegar a la última estación que es la de punto 97.5 lo mismo ocurre con los perfiles mientras más se acerca al borde de ataque más taps de presión se tienen que poner porque mientras más se acerca al stagnation point más impredecible va siendo entonces o bueno es donde más va variando los datos entonces ahí es donde se tiene que prestar atención por eso es que está de esta manera entonces de la misma teoría de este de Anderson se calcula a partir de estos el CLA ajustado para la sección de arriba y esto es para la sección de abajo este porque da 0 porque esto está en función de un torcimiento geométrico y es lo que cambia cuando lo ponemos por ejemplo aquí ¿no? correcto entonces esto va a cambiar ¿no? Finalmente ya vamos a poner nuestros coeficientes de levantamiento fijos que podría llegar a tener nuestra ala en este caso si recuerdan nosotros nada más pusimos ciertos ángulos de ataque en el QFD que iban del menos 4 al este creo que era por el 12-15 y pues esto en los datos que hemos obtenido del ala vemos que nos da coeficientes de levantamiento de punto 8 a 2 de menos 4 entonces está más o menos por acá ¿no? igual por acá pues vemos que está alrededor entre menos 8 y 2 entonces por eso es que hemos escogido pues nada más estos de acá al momento de graficar y su respectiva estación esto finalmente nos va a dar cómo se comporta la curva de la línea de distribución de levantamiento perfecto de todos estos datos pues ya sabemos cómo calcular el este el slope ya ajustado el taper radio el aspect radio que a la superficie pues la sacamos de nuestra ala que si no lo recuerdan pues vamos a ir aquí a ala vamos a darle current plane vamos a dar a wing y de aquí aquí pueden tener la cuerda media geométrica la cuerda media aerodinámica el aspect radio el taper radio el swept angle este nomás sería respecto al leading edge vamos a ver cómo se calculan los demás y sí básicamente es como lo más importante excelente entonces de todos estos datos pues ya sabemos cómo se calcula todo excepto uno lo que es el torcimiento geométrico porque hay varias formas de calcularlo como nos convendría yo prefiero la metodología del Goodmanson que si no la conocen pues prácticamente son estas fórmulas de aquí este es el torcimiento geométrico y se saca con estos datos que sería el coeficiente de levantamiento de diseño ese CLA es la curva el slope general y seguido de eso pues este ya nada más necesitamos calcular cuál sería el flechado respecto al el punto medio de la cuerda de la raíz respecto al de la punta para calcular dicho slope general tenemos que hacerlo lo podemos hacer por dos métodos el general que es el de solo toma el aspect radio pero si nos damos cuenta nos va a dar un valor pues bastante alejado al que queremos llegar yo uso este porque nuestra ala está tapered está pues este trapezoidal y esto ya toma en cuenta varios valores de flechado entonces ¿cómo calculamos los flechados? fácil vamos a dibujar nuestra ala tal cual esto es como lo más fácil ir a alguna aplicación de CAD en este caso usé SOLIDWORKS dibujamos nuestra geometría y de ahí pues colocamos nuestros puntos medio y de un cuarto medio y de un cuarto de la raíz y de la punta unimos líneas también ponemos nuestra línea horizontal nuestra línea horizontal acá y calculamos el ángulo justamente efectivo entre estos yo aquí tengo el de un medio que da 1.58 grados y el de un cuarto que da 0.08 grados esto lo podemos reinterpretar como radianes lo debemos interpretar como radianes y seguido de eso pues ya tenemos nuestros flechados ok si se recuerdan pues ya sacamos cuál es el ratio bidimensional que es este dato de aquí es este slope de aquí el ajustado también podemos calcular el parámetro MAC que es esta beta de aquí que simplemente es 1 menos el número de MAC al cuadrado elevado a 0.5 esto ya es experimental ¿no? ok seguido de eso ya podemos determinar tal cual cuál sería el valor de nuestra de nuestra slope general y nos ha dado en total que es de 0.64 ok ahora para calcular el coeficiente de levantamiento de diseño tenemos que hacer lo siguiente tenemos primero que calcular cuál sería el peso aproximado de nuestra aeronave al inicio y al final yo aquí le puse que es el mismo ya teníamos calculado cuál es nuestro tope de peso que es 20 kilogramos pues ya los datos de superficie ya los tenemos de densidad ya los tenemos de velocidad de crucero ya los tenemos este CL0 ya lo habíamos visto pero si no no lo recuerdan esto lo vemos aquí en nuestra gráfica que ya sacamos de levantamiento da aquí que es 1.16 lo colocamos consiguiente consecuentemente ya nada más nos falta calcular cero levantamiento esto lo vemos aquí porque pues cuando estamos llegando cuando cruza las abscisas pues está prácticamente en el ángulo de menos 13 si se dan cuenta entre menos 13 y menos 13.5 pues ya es donde ocurre eso lo ponemos aquí menos 13 y lo multiplicamos por el slope general y así ya tenemos nuestro coeficiente de levantamiento de diseño perfecto ahora ya nada más falta colocarlos en los datos en la fórmula de torcimiento geométrico y nos va a dar que respecto a la raíz vamos a tener un torcimiento de menos 2.53 grados que si se dan cuenta en el ala lo que hemos hecho es colocar un poco menos porque le vamos a dar algo llamado incidencia la incidencia permite que levante al vuelo un poco antes aquí está le pusimos menos 2 grados y aquí hemos puesto nuestro ángulo de incidencia que si se dieron cuenta es en edit y ya le dan en edit general y le vamos a dar 3 ok esto si es con datos experimentales vamos viendo en qué punto nos genera buen levantamiento para un despegue rápido tiene que ver también con el ground defect pero déjenlo con que tienen que tener un valor entre 1 y 3 grados el ángulo de incidencia correcto y ya para finalizar hemos calculado entonces nuestro ángulo de torcimiento lo colocamos aquí menos 2.53 y listo ya tenemos nuestra distribución de levantamiento pues un poquito mejor es un poquito más limpia y nos va a dar buen levantamiento esto a distintos CLs por ejemplo en el CL mínimo de 1.8 que sería cuando está a ángulo de ataque creo que de menos 4 pues nos sigue dando como una buena relación y lo mismo ocurriendo mientras más nos alejamos mientras mayor sea el CL por ejemplo cuando nos acercamos al ángulo de ataque máximo pues nos va a dar esta distribución de levantamiento esto lo podemos comprobar en XFLR5 en las tablas de CL contra Wingspan en 0 grados tenemos que vamos a estar más o menos por aquí en 1.2 y sería esta de aquí y nos vamos a acercar a 1.5 y en XFLR5 tendría que dar más o menos por ahí la raíz y es lo que sale aquí correcto ok ya ustedes van jugando con los datos que vayan encontrando tienen que saber interpretar los datos saber jugar con ellos para que sea coincidente con lo que va a ser en la realidad entonces sí más o menos esta sería la distribución del levantamiento hay más métodos por ejemplo está además de Landerson están las series de Fourier en el Weisinger y esos son un poquito más precisos que Landerson pero es una muy buena aproximación ¿qué sigue de esto? ok podemos realizar cambios como no solamente torsino el aerodinámico y podemos agregar otras cosas como es un Winglet se vería más o menos algo así ¿no? esto aquí es un Winglet los Winglets nos permiten aumentar la eficiencia de nuestra aeronave al reducir algo llamado vorticidad la vorticidad en puntas es la más visible no la más determinante pero sí es la más visible por ejemplo aquí les muestro otro tipo de Winglet y ¿qué hace? aumenta la distribución digo aumenta el aspect radio al aumentar la superficie efectiva que tiene nuestra aeronave nuestra ala y también permite que no se comunique el intra 2 con el extra 2 de la manera que hace normalmente entonces reduce dicha vorticidad de puntas aquí les muestro uno que pueden crear que es mediante lo siguiente el wink en el mismo punto donde está por ejemplo pueden darle aquí pues esta como esta relación para abajo que nada más es disminuyendo el diadrop y dándole cierto offset si queremos que vaya como para atrás si fuera todo lo contrario si queremos que fuera para adelante miren ok y aquí para colocar esta de acá arriba lo único que hice fue correcto es poniéndole algo llamado fin que es el estabilizador vertical esto no más es si queremos comprobar como sería la reducción de vorticidad en ciertos casos de manera visual como lo vemos ok ah chequen este es otro así como un poco más en una área elíptica un poco más suave va siendo progresivo hasta que llega totalmente aquí y se ve de la siguiente manera ok si se dan cuenta como lo teníamos en la primera lag que teníamos los vórtices hacían esto muy muy repetidas veces mientras que aquí lo hacen de una manera más suave por ejemplo en este caso de aquí sin winglet se ve así y en este otro caso una luz rectangular sin nada se va a ver algo así ok aquí se le ponemos este winglet aquí vamos a probar algo así correcto aquí se ve excelente ok nada más esto es para que visualicen cuál es el efecto de los winglets es reducir la este aumentar la eficiencia de nuestra ala al reducir la resistencia por vórtices y tienen que saber diseñar muy bien estos debido a que puede ser contraproducente si no se están comunicando el intra 2 y el extra 2 pues puede ocurrir algo si no se le da algo que lo reemplace efectivamente entonces esto pues aquí les dejo una formulilla para estar en el goodmanson de cuál sería el aspect rate corregido ya con winglets si le damos un winglet por ejemplo de unos 10 centímetros también aquí les dejo una fórmula para encontrar el factor de eficiencia de Oswald corregido ya es uno más apegado a la realidad ya conociendo el flechado porque es importante esto si recuerdan teníamos nosotros nuestro nuestro diagrama de restricciones nuestro diagrama de restricciones se basaba en los datos de un factor de eficiencia de Oswald pues errado porque apenas estamos haciendo nuestra primera iteración pues ahora lo que podemos hacer es justamente corregir este dato con el nuevo y volver a hacer iteraciones 182 más precisas ok voy a cerrar esto esto es en cuanto al análisis de nuestros datos ya saben qué hacer entonces para determinar la slope la distribución de levantamiento el torcimiento geométrico realizar algunas correcciones y volver a empezar ya con los nuevos datos para tener algo mejor no ¡Gracias!